¿Qué te hicieron? Pues me acerqué con la persona del partido, del PRI. Sí, el gordo ese. El gordo. Para preguntarle por qué había movilizado a los compañeros que nada más estaban sentados limpiándose las heridas que ellos les habían provocado. Me dijo que él no podía decirme su nombre, ni podía decirme quién era, ni por qué estaba actuando como estaba actuando. Y me empezaron a empujar entre él y sus compañeros, a golpear, a decirme que no me metiera, chamaco pendejo. Y me empezaron a seguir, así que me alejé. Y saqué el teléfono para marcarle a mi padre y comentarle cómo estaban las cosas. Y vieron que estaba yo haciendo la llamada y salieron todos corriendo atrás de mí. Tengo que correr desde Stelmex hasta el seguro, para que no me agarraran. Es como el seguro, es área federal. Sí, ok. No hay bronca, tenemos el nombre del tipo en otro video. Sí, yo también tengo la cara del tipo y cómo me golpea y todo. Está bien, no hay bronca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.